¡Suscríbete al canal! ¿Cómo viste el equipo, el desarrollo del equipo, el acoplamiento de Jurani, que recién ha sido su debut? Ustedes lo han visto, ¿no? O sea, un primer set, un segundo set, muy bueno el segundo set sobre todo. Y ya en el tercer set, bueno, los errores de siempre. Llegó un momento donde una adelantada de Coraima, una pelota que la pasa mal Luren. O sea, comenzamos a fallar nosotros. Y eso es lo que tenemos que corregir. Hay una desconcentración ahí que tenemos que trabajarla, para eso vamos a ver el video, vamos a ver todo lo que tenemos que hacer, para que las chicas entiendan cuáles son los vacíos que se nos presentan y evitarlos. En cuanto a lo táctico, a lo técnico, ¿qué es lo que tiene que mejorar la alianza de cara a sus próximos partidos? Mira, viendo el partido de hoy es bien difícil encontrarle falla, porque el equipo jugó muy bien. Pero siempre creo que el tema del bloqueo, además, Géminis tenía muchos espacios que nosotros pudimos aprovechar. Y felizmente, pues, la estructura del equipo no se ha modificado mucho, porque lo único que se ha incluido es a Jurán, y el resto sigue siendo lo mismo. Ahora se viene Tupac Amaro el día domingo. ¿Cómo es ese partido? ¿Cómo lo piensas afrontar? Mira, es un partido muy difícil, y ustedes saben que Alianza Lima nadie le regala nada. Tupac juega los mejores partidos de su vida contra nosotros, y todos los equipos en general juegan contra nosotros sus mejores partidos. Así que esperamos un partido reñido, o Dios quiera que ganemos, y el día miércoles ya viene lo de Cristal, eso lo pensaremos más adelante. Por ahora, tenemos mañana entrenamiento de 7 a 9, porque el equipo no para, y vamos a preparar lo que vamos a hacer contra Tupac. Por último, ¿qué le puedes decir al hincha que hoy día llenó el Coliseo, colmó las expectativas de todos los que esperábamos estar acá? Yo les agradezco, como del otro día les dije, esa es una hinchada maravillosa, ese es el grupo que toda la vida nos está acompañando. Hay gente que es muy conocida, y el voleibol tiene su hinchada propia, además de la hinchada, del hincha propio de Alianza Lima, de la calle, que se acerca también. Y yo les quiero agradecer ese apoyo que las chicas han respondido con su esfuerzo y con esta victoria. Y los incito, los exhorto a que sigan viniendo, que nos sigan apoyando, porque esperamos que el equipo llegue a la final, que podamos darle esa alegría grande al pueblo alianzista. Sobre todo porque cada vez más gente viene al Coliseo, gente que antes seguramente no se enteraba de la Liga Nacional. Sí, pero el tema de la difusión, yo creo que con este tipo de resultados se van a ir mejorando, porque estos partidos son los que hacen que nosotros nos impulsemos dentro de los medios. A pesar que si nos dicen o no nos quieran hacer, porque a veces, por ejemplo, la semana pasada hubo partidos. Alianza ganó, pero no sacaron nada de Alianza. Hubo diarios que sacaron solamente victorias de otros equipos, y que Vallejo, y que Cristal, y que San Martín. Está bien, pues, con esta victoria tienen que sacar de todas maneras, y eso va a hacer que el hincha alianzista se entere, y que venga también para acá a podiarlo. Bueno, felicitaciones, Carlos, a seguir trabajando, bueno, hasta el final, a ver si Dios quiera el campeonato. Mira, estamos en un buen camino, y ese trabajo las chicas lo entienden, así que espero que esto siga así. Vamos a seguir trabajando, y lo importante es que esto va dedicado a nuestras familias, que son las que nos aguantan, que estamos trabajando a 9, a 11 de la noche, al día siguiente trabajamos muy temprano, que no hemos tenido año nuevo, que todo ese tipo de sacrificios valen la pena con victorias como esta. Así que va para nuestras familias, y también para esa gran hinchada alianzista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.